Alguien nos reideo, gracias Nacho Drift Uh, Drift, Nacho, me gustan los nachos y me gusta el drift Unos nachos con jalapeñito así de cine, los nachos de cine Queso a madres, triple queso, chingue su madre Que todos tengan su buena dosis de queso Porque luego hay unos totopos, nachos pues, que se quedan sin queso No puede haber un nacho sin queso Todos tienen que llevar queso y jalapeño Y jalapeño, nachos drifteando también, nunca lo he visto pero